Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristezas Me han dicho que tus ojos reflejan tristezas Sé que me hagas nuevamente, mi prenda que ha sido estima Dios te desmoronará, llorando sentida ¡Vamos! 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 Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas quiero Y aunque sorprenda ingrata, no tuve consuelo Y aunque sorprenda ingrata, no tuve consuelo Está lo destino el nuestro, que los sueños separa Llorando está el más nuevo que agita la santa Pero no importa esta noche Si la mensajera es mi samba Llegaré hasta el rato, cantando mirada Llegaré hasta el rato, cantando mirada Llegaré hasta el rato, cantando mirada ¡Vamos! ¡Vamos!